Los 10 pastores más ricos del mundo. Antes de comenzar con este tema, les quiero dar mi opinión personal al respecto. Los pastores que vamos a conocer, sin lugar a duda, se han hecho multimillonarios con las donaciones que los miembros de sus iglesias les han dado. En su mayoría, felices, compartiendo a veces lo poco o a veces lo mucho que tienen. Miles de personas han salido del abismo donde se encontraban gracias a la palabra que estos predicadores les transmitieron. Yo no los estoy juzgando. Ese no es mi objetivo. Si un hombre logra salir de su propio infierno, donde gastaba miles de dólares en drogas, licor, mujeres y apuestas, donde estaba destruyendo su familia, su matrimonio, sus hijos, ¿quiénes somos nosotros para decirles qué le deben de dar o no a sus pastores? Antes estaban peor, gastando todo lo que tenían en vicios y destrucción propia. El problema está cuando personas pobres, inocentes, quieren buscar la salvación a través de estos hombres y son despreciados debido a su falta de ingresos. Si esto pasa, sí es su problema para mí. En la descripción, les dejo unos videos que hice del Vaticano, por si quieren verlos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Joseph Prince. 5 millones de dólares. Cabeza de la iglesia más grande en toda Asia. Tiene un salario de 555 mil dólares al año. Prince fácilmente podría ser visto como bendito. Anteriormente empleado como un consultor de TI, su carrera poco probable ha ganado una gran cantidad de seguidores en todo el mundo, desde su Malasia nativa hasta los Estados Unidos. Esta popularidad es en parte gracias a los amigos como Joel Austin de Lakewood, que ha organizado una serie de sus sermones en su mega iglesia. Es uno de los pastores más expertos en tecnología. Prince también tiene videos en línea y podcasts con un seguimiento en más de 150 países. El salario que mencioné al principio es solo lo cuantificable, pero este hombre recibe mucho más dinero que ese en regalías de sus seguidores. Número 9. TV Joshua. 10 millones de dólares. Considerado como un profeta por la mayor parte de su congregación, Joshua tiene una influencia única y notable en su país natal de Nigeria. Aunque sus sermones son sobre todo en su ciudad de Lagos, Joshua tiene más de 1.5 millones de fans en Facebook. Él también tiene un historial de enviar ungidos de agua a miles de personas en todo el mundo. Esto se dio a conocer durante la crisis del ébola. Ha habido controversia debido a que afirma ser experto en posesiones diabólicas. También hay tres muertes en el Reino Unido vinculadas a su iglesia, ya que los individuos se negaron a seguir consumiendo medicamentos contra el SIDA y los reemplazaron con oración para alargar su vida. Número 8. Billy Graham. 25 millones de dólares. Una vez llamado por muchos como el pastor de América, Billy Graham es uno de los pastores más conocidos y de larga vida en el planeta. Nació en 1918 y fue educado en Antropología y Estudios Bíblicos por el Colegio de la Trinidad en Biblia del Estado de Florida. Ha sido testigo de muchos acontecimientos históricos de las últimas generaciones, desde haber sacado al Dr. Martin Luther King Jr. de la cárcel durante la lucha por los derechos civiles, hasta el apoyo a Nixon durante la Guerra de Vietnam. Siempre ha tenido una mente orientada a la política. Se estima que este hombre a lo largo de su carrera ha tenido cerca de 2 mil millones de seguidores. Número 7. Kenneth Copeland. 25 millones de dólares. Mejor conocido por sus mensajes acerca de la prosperidad y la abundancia, Copeland puede hacer referencia a un poco de su experiencia de primera mano. Antes de su convención al cristianismo, tuvo éxito comercial como artista de grabación. En 1957 publicó Promesa de Amor, que llegó al número 17 de los 40 mejores éxitos del año. Copeland ha tenido un amor de por vida. El volar, después de su conversión, se convertiría en el piloto personal de Oral Roberts antes de iniciar su propio ministerio y ser dueño de su propio jet privado, pagado con las donaciones de la iglesia. Copeland y su familia residen en una propiedad de 6.3 millones de dólares, donde se invita a las audiencias de televisión a sentarse alrededor de la mesa junto con la familia. Número 6. Creflo Dollar. Con la palabra dólar en su nombre, no había alguna duda que este pastor aparecería en la lista. Conocido como uno de los más llamativos de los ministros de América, es dueño de un Rolls Royce, múltiples fincas con valores de millones de dólares, y en los últimos años ha recibido una F por el ministerio debido a su transparencia financiera. Dollar fue detenido en 2013 por presuntamente atacar a su propia hija, pero los cargos fueron retirados después de los acuerdos para unirse a los grupos de control de ira. Él, como un buen número de sus compañeros en esta lista, predica casi exclusivamente el Evangelio de la Prosperidad. Al recibir una licenciatura de Ciencias de la Educación de West Georgia College, parece que este pastor todavía tiene que aprender las complejidades de ayudar a los demás antes que a ti. Número 5. E.A. Adeboye. Conocido 39 millones de dólares en Nog, Adejare Adeboye comenzó su carrera en la predicación, manteniendo un puesto de profesor en la Universidad de Lagos, Nigeria. Al parecer, su doctorado en matemáticas le continúa sirviendo, ya que el número de los miembros de su iglesia cristiana redimida de Dios siguen creciendo en más de 100 países. Adeboye se propuso la meta de poner una iglesia a 5 minutos de distancia de todos los hogares del mundo. Con 14 mil sucursales en Nigeria solamente, parece que lo ha hecho por lo menos en su país. Número 4. Benny Hinn. 42 millones de dólares. Benny Hinn es quizás el más controversial televangelista estadounidense. Publicita un evangelio que faculta la curación por medio de la fe. Ha sido investigado por el Senado de los Estados Unidos por la manipulación de impuestos y ha sido marcado como un donante de alerta por el ministerio. Independientemente de esta situación financiera, sigue teniendo una enorme cantidad de seguidores en Canadá y los Estados Unidos. Los seguidores de sus enseñanzas creen que si se reza en su nombre, pueden ser curados de cualquier dolencia. Entre sus muchas posesiones de lujo, tiene un Jet Golfstream G4. Número 3. Chris Oyalquilome. Aunque no lo crean, él es otro nativo de Lagos, Nigeria. El pastor Chris tiene un horario muy ocupado para ir con su riqueza. Sus creyentes de Love World Incorporated no solo contienen una rama absolutamente enorme de comunión, sino también las ramas de ayuda humanitaria y la educación. También es dueño de tres canales de televisión independientes que reúnen hasta 2.5 millones de visitas por evento nocturno. Como es común para alguien con el evangelio de curación por medio de la fe, hay críticas en su contra. Como dato interesante, a partir del 2016, Sudáfrica está considerando una orden de detención si Oyalquilome y sus organizaciones no se vuelven económicamente transparentes. Número 2. T.D. Jakes. 147 millones de dólares. Jefe de la megaiglesia Potters y el programa de televisión El Tacto de Porter, T.D. Jakes es una cara común en muchas emisoras de radio nacionales estadounidenses. Jakes también se ha visto con los dos presidentes Bush y Obama, quienes han comentado sobre sus fieles intenciones y acciones. Esto es particularmente notable ya que tanto su licenciatura y maestría en artes procedían de una institución no acreditada, Friends International Christian University, a pesar de que hace una suma anual de tamaño considerable como pastor, la mayor parte de su riqueza tiene su origen en las ventas de su música gospel, libros y numerosas apariciones sindicales. Pues resulta que T.D. Jakes también tiene herencia nigeriana, la cual fue comprobada cuando permitió que su ADN fuera examinado. Número 1. Bishop David Oyedepo. 150 millones de dólares. Supuesto anfitrión del Espíritu Santo, El obispo David Oyedepo encabeza la iglesia más grande en el mundo, la Capilla de los Ganadores, con capacidad para 50 mil personas. Es también uno de los principales fundadores del movimiento de la Iglesia Cristiana Carismática en Nigeria. También ejerce un control sobre las iglesias de 45 países en África, así como varias en Dubái, el Reino Unido y los Estados Unidos. Después de haber sido tutelado por Adeboye, es bastante claro que él tomó la fórmula de la expansión de la iglesia a un nivel superior. También ha habido contacto más activo dentro de su continente natal, donde su ministerio ha ayudado en el desarrollo de hospitales, escuelas y centros de maternidad. Como era de esperarse con estos éxitos, dos de sus hijos están siguiendo sus pasos dirigiendo las divisiones de Londres y de la Capilla de los Ganadores de Sudáfrica. Estos fueron los 10 pastores más ricos del mundo según una lista actualizada este año por expertos. Como les dije al principio, no estoy para juzgarlos ni para criticar lo que hacen con el dinero que reciben de sus fieles. Miles han salvado sus vidas gracias a la palabra de estos hombres. Que empiece el debate, nos vemos en los comentarios. Si quieres salir en mi próximo video y que te envíe saludos, envíame tu foto con pulgar arriba en un mensaje a mi página de Facebook. Gracias por la paciencia, ya que tengo muchísimas fotos que publicar. Sígueme en Facebook para conocer con anterioridad el tema a tocar en mi siguiente video. Solo busca la palabra Pablo Golzae. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima. Gracias.